Hola amigo de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Fue solo un susto, Paolo Guerrero entró en la convocatoria de la Valle y podría tener minutos ante Corinthians, su primer club en Brasil. En la semana el Depredador había abandonado el entrenamiento del día miércoles por una molestia física, pero el director técnico descartó de este lesionado. Paolo Guerrero podría enfrentar al club con el que debutó en el fútbol brasileño y con el que consiguió el Mundial de Clubes. Ava y será el tercer equipo de Brasil con el que el Depredador se mida ante su ex club. Ya antes lo hizo con Flamengo e Inter de Porto Alegre. Renato Tapia se luce en la presentación de las nuevas camisetas del Celta para la temporada 2022-2023. Celta de Vigo presentó este viernes la camiseta que utilizará en la temporada 2022-2023 y el volante peruano Renato Tapia fue uno de los modelos. A través de sus redes sociales el equipo español mostró sus nuevas indumentarias. Tapia le usó la camiseta alterna que es negra con rayas doradas y de marca salida, la cual seguramente será utilizada en los partidos de visitantes que el Celta disputará en la Liga Santander. Ya disponibles las dos equipaciones para adultos de esta temporada en la tienda de... Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video.